Platicábamos hace algunos días de la alerta por parte de la Interpol, porque la Interpol dio a conocer que ya cuando las vacunas empiecen... Buenas noticias, porque el día de hoy llegan las vacunas a México. ¿Qué tal? Tantos meses esperando este día, mi querido Juanma. Después del anuncio de la mañanera del día de ayer, en directo, en vivo, en tiempo real, a la llegada de las primeras vacunas. Y nos vamos con Anarely Palomares al aeropuerto de la Ciudad de México. Anarely, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en esta mañana histórica, uno de los... Gracias, Anarely, vamos a estar al pendiente. Tenemos un gran equipo de reporteros desplazados en distintos puntos. ¿Con quién nos vamos? Así es, nos vamos hasta otro punto, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con Javier Garduño. Muy buenos días, Javier. Daniela, Juan Manuel, muy buenos días. Los saludamos con muchísimo gusto. Bueno, vamos a platicar rápidamente de lo que está sucediendo en el aeropuerto internacional. Le dejamos la página de internet donde puede adquirir cualquier información en nuestras redes sociales, que es arrobaechosam, arrobaaztecanoticias. Ahí va a encontrar absolutamente toda la información en cuanto a los apoyos que está brindando el gobierno capitalino. Bueno, una mañana movida. Tenemos mucha información, por supuesto. Ahora, lamentablemente, es un tiempo de una pequeña pausa. Vámonos al corte comercial al volver. Precisamente, la persona que ha presenciado esta llegada. Es nuestra compañera y amiga Lucero Rodríguez, que está ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muy buenos días, Lucero. ¿Cómo ha sido esta llegada? Dani, Juanma, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Para platicarles que además de Jalisco hasta ahora, ya me mencionaste que son más o menos 27 de Quintana Roo, pero ¿cuántos son de Jalisco? ¿Cuántos llegaron? 16 de Jalisco y llegaron 24 de Quintana Roo. Muchísimas gracias, Lucero Rodríguez. Estaremos, por supuesto, pendiente de más información. Es una mañana demasiado emotiva, Juanma. Llegan las vacunas, llega apoyo de personal médico aquí a la Ciudad de México. Sin palabras estoy, mi querido Juanma. Donde la ayuda no ha sido fácil de recibir es en Tabasco. Miles de personas esperan semanas, esperaron semanas. Y tuvieron que estar formados por días para obtener los 10 mil pesos que el gobierno federal les prometió para recuperarse por lo menos un poco, un poquito, de estas inundaciones de los últimos meses. Con este dinero pasarán un poco mejor la Navidad, pero la crisis aún no termina. Bueno, estos 10 mil pesos, por supuesto, van a ayudar un poco, pero no son suficientes, mi querido Juanma. No, también la entrega de los enseres domésticos ya empezó en el estado de Tabasco, pero en general en el sureste mexicano fueron muchos los desastres que causaron los fenómenos meteorológicos. Sí, así es. Entonces estaremos al pendiente de la información. Usted, ¿cómo lo está viviendo? Forme parte de la expresión en línea. El hashtag es... Hechos aquí entre nos. Nos vamos a una pausa al volver. Bueno, nuestro país es un lugar de una gran riqueza cultural e histórica. El primer cuadro de la Ciudad de México es el corazón de nuestro patrimonio, mi querido Juanma. Sin duda, el INAH ha intervenido 70 edificios para cuidar los vestigios que estaban bajo tierra. Y mi compañero Otto Martínez, como siempre, estuvo en el lugar de las noticias. Bueno, Juanma, solamente 70 edificios han sido intervenidos, pero desde el Zócalo Capitalino, 500 metros a la redonda, hay muchos vestigios prehispánicos que están ahí y que siguen sin ser descubiertos. Siguen investigando dónde podríamos encontrar estos vestigios de la historia de nuestro país. Es importante lo que nos da a conocer Otoniel Martínez. Todas las investigaciones, todos los trabajos que le presentamos los puede encontrar en nuestras plataformas digitales con el hashtag... Hechos aquí entre nos. Vámonos con más información porque los trabajos... Los transportistas podrán estar tranquilos porque se alarga hasta el 30 de junio de 2000. Bueno, para estos días festivos le tenemos los horarios del metro para que apunte bien y no se le haga tarde. El 20... Bueno, es tiempo de una pausa, mi querido Juanma. Vamos a hacer un breve corte comercial al volver un gatito. Ahora nos vamos hasta el aeropuerto con nuestra compañera Lucero Rodríguez. Así es, Lucero, siguen llegando los médicos que vienen a entrarle al quite. Lucero, ¿cómo estás? Te saludamos una vez más. Hola, ¿qué tal? Pues orgullosos, orgullosos de la... Nos llena de esperanza para que pronto salgamos de esta contingencia sanitaria. Así será, Juanma. Bueno, así las cosas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¡Nombre, está súper movido! La Operación Chapultepec, van a ser más de 600 médicos y enfermeros que van a estar llegando aquí a la capital del país para tratar de ayudar a nuestro personal médico, que hay que decir, le he estado echando muchísimas ganas, pero es agotador el trabajo que realizan las jornadas, son maratónicas, por eso llegan estos héroes sin capa, estas heroínas a salvaguardar la integridad física de quienes se enferman de la COVID-19. Juanma, ¿qué te parece si nos vamos hasta otro punto del aeropuerto, donde se encuentra nuestra compañera Anarely Panomares? ¡Muy buenos días, Anarely! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí en La Plata... A la República Mexicana. El primero de muchos, mi querido Juanma. Buenas noticias, querido Sergio. ¡Que venga! ¡Que venga la alegría!